Buenas tardes amigos, aquí estoy con un vídeo, un nuevo vídeo, esta vez voy a tratar de cumplir un reto porque fui invitada por el canal de la señora Mari Campos y Plantas para este reto que se trata de ver plantas que se asemejen a algo que uno le encuentre con un parecido algo y bueno yo asedí porque me gustó mucho la temática del vídeo y agradezco mucho a la señora Mari Campos esta amiga que tiene su canal bellísimo para que la estén siguiendo y suscribiéndose, ayudando, apoyando su canal también al igual que el nuestro. Bueno, voy a ir a la primera planta que es una Enium que a mí más que nada veo acá como una florcita, es como una rosetita si tuviera otro color que no fuera el verde de las hojas de este Enium sería una florcita yo creo que ustedes también van a encontrar también igual a una florcita que es muy bella, sus hojas son tan duritas, esta es la primera plantita la cual yo escogí para este reto ahora vamos con este, con esta otra que es este collar no, no es un collar, se pueden hacer diferentes semejanzas, como para un collar estas perlitas porque tienen formas de perlita esta, esta está muy preciosa justo esta me va a florecer la primera florcita que me va a dar y el trabajo que me ha dado en tanto como tres años cuidándola y recién ahora está mejor que no es fácil de cuidarla y son como perlitas, fíjense a unos le dicen el rosario y es un es como un rosario o como perlitas, simplemente como un collar es muy preciosa, como este que tengo en la mano son como estas perlitas es muy, muy, muy bello este sería el segundo, la segunda plantita ahora vamos con este que es un miren si no tiene forma de una cabeza de un conejito yo le encuentro la forma de un conejito miren las orejitas y media, media alargadita este, como una carita esta sería otra de las plantitas que yo elegí porque ustedes opinen por supuesto, ustedes van a opinar si lo encuentran también igual y después esta de las orejitas de Shrek yo verdaderamente las encuentro muy parecidas a las orejitas de Shrek cuando hicieron la película se ve que se inspiraron en esta planta para hacer las orejitas porque son igual, igual a las orejas de Shrek es muy bonita esta, esta, esta planta este, espero que opinen lo mismo que son como las orejitas de Shrek ahora vamos con esta otra que es, unos le dicen el corazón de María tienen, tienen formas de corazón sus hojitas pero yo más que nada les encuentro la flor que es como si fuera una pieza antigua de un jarrón o un candelabro es, es, tiene ese parecido por eso me llama la atención más eh, las, las, las flores porque yo le digo el, que es como si fuera un jarróncito o un, o un candelabro es preciosa su florcita que tiene esa, esa forma tan interesante este, este, muy bonita y ahora, les muestro, les muestro esta otra que es, las pendientes de la reina o los pendientes de la reina miren, si no son pendientes esta no abrió cuando abre, como queda como la florcita este, que es de otro color que es violeta pero tiene, la forma, la forma es de un pendiente es hermosa yo le encuentro ese parecido y creo que ustedes también van a opinar lo mismo ahora vamos con esta otra plantita que son, las mojarritas o pescadito, como quieran decir miren, el parecido que tiene a una mojarrita cuando está con la boquita abierta es igual, tiene la misma forma es, es como un pescadito, de verdad que sí le pusieron el nombre y tiene la forma de una mojarrita ahora vamos con esta otra este cactus que es, como que fuera una cabecita y tiene como pelitos como si fuera una cabecita con canas como si fuera una persona anciana con sus canas sus bellas canas es muy bonito también este cactus y lo incluyo también porque me parece me parece una cabecita blanca llena de canitas este ahora vamos con esta otra que su nombre este algunos le dicen la bananita yo no conozco por otro nombre sino como una bananita el el senesio este como forma de banana y miren si no tiene una forma de una banana cuando está verde tiene la misma forma de una banana es precioso también a mí me me pareció también que podía estar entre las plantas de este reto porque es de verdad tiene la forma de una banana es muy bonita esta planta ahora vamos con esta otra para finalizar que es una un filodendron siander o corazón porque sus hojas son como corazones hay muchas plantas que tienen la forma de corazón pero esta me pareció la más parecida a un corazón por eso la incluí también miren si no es un corazón tan perfecta que parece un corazón también tengo esta otra que es la última si no no es la última me queda otra planta más miren si no es un una colita de ratón parece una cola de ratón esta también espero su opinión y vamos a estas plantas que son cintas miren si no son cintas de verdad son como cintas tienen otros nombres de la flor de araña porque también la cuando ellas dan sus sus hijitos son como arañitas tienen la forma de arañita como si tuvieran las patitas ahí es muy bonita pero la hoja en sí parece una cinta de verdad que parece una cinta esta sería la última que les estoy mostrando y espero que les guste este reto y que se se unan al canal para hacer más retos que están todos invitados porque queda abierto para el que quiera que quiera hacerlo y bueno espero que se suscriban que comenten y me den un like gracias gracias gracias